No es un mensaje de odio, no voy a admitir esa palabra. Es un mensaje donde defiendo y argumento las posturas de mi fe. El mensaje de odio, ¿sabes qué es? ¿Sabes cuando yo, si vos estás en tu casa, con tu esposa y con tu hijo, y tu esposa, tu hijo y vos están de acuerdo, por ejemplo, en que las cosas sean así en tu casa, y yo me voy y entro, y les exijo que se cambien las cosas que están ahí, y ustedes dicen, no queremos, en nuestra casa, y yo establezco leyes para quitarle al hombre ahí, a la mujer de ahí, yo hacer con su hijo lo que quiera. Eso es odio y violencia. No es odio y violencia que el marido y la esposa se paren juntos y digan, en nuestra casa no, con nuestra familia no, con nuestro hijo no, porque tenemos el derecho y la parte de la potestad de nuestros hijos. Así que esto no es un mensaje de odio. De ninguna manera, ustedes son los que odian en todo caso, y no respetan la fe de aquellos que creemos. Porque cuando alguien quiere imponer algo en un colegio, todo el mundo nos enojaríamos. Si por ejemplo viene un gobernante que sea musulmán, y diga, bueno, en Paraguay se va a estudiar el islam en todos los colegios, se van a entrar los niños a ser islámicos, nos moveríamos todo y nos movilizaríamos todo, sería inconstitucional. Bueno, de la misma manera quieren decirnos, sus hijos tienen que pensar así, tienen que desechar la fe de ustedes, tienen que desechar sus valores, y ellos tienen derecho a elegir lo que quieren ser a los cinco años, cuando todavía ni siquiera pueden elegir qué comer, ni qué ropa ponerse, ni manejar un vehículo, ni irse a un cumpleaños sin permiso de papá y mamá. Así que el mensaje de odio no viene de acá para allá, viene del sistema para acá, como siempre ha sido. Nosotros no vamos a maltratar a nadie, no vamos a ofender a nadie, no vamos a lastimar a nadie. Nuestras armas son espirituales, nuestras armas son argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!